Voluntario del Señor Para Cristo quiero ser fiel trabajador, misionero, voluntario para el Salvador. En su viña quiero bravo, ocupado estar, mientras intercede Cristo presto a salvar. Voluntad, voluntad, Cristo me pidió. Voluntad, voluntad, eso me escuchó. Para Cristo quiero ser fiel trabajador, misionero, voluntario para el Salvador. Cuando venga el Señor, Él me premiará. Y su tierna, voz bien hecha, siervo fiel dirá. Voluntad, voluntad, Cristo me pidió. Voluntad, voluntad, eso ofrezco yo. Para Cristo quiero ser fiel trabajador, misionero, voluntad, yo para el Salvador.